¿Pero qué vamos a hacer? ¿Qué han quedado los bomberos? ¿Por qué se van a meter allá? Momentos de tensión y preocupación se vivieron en la vereda Los Laureles del Corregimiento, el centro, cuando un transformador eléctrico hizo cortocircuito y se incendió. Los residentes alarmados alertaron de inmediato al cuerpo de bomberos voluntarios ante el temor de que el fuego se propagara. La situación se volvió aún más angustiante cuando las llamas comenzaron a caer sobre el techo de una vivienda cercana, generando una potencial amenaza de incendio estructural. Los habitantes observaban con ansiedad la evolución de la conflagración mientras esperaban la llegada de la ayuda. La rápida respuesta del cuerpo de bomberos voluntarios marcó la diferencia en esta emergencia. Una máquina extintora llegó al lugar y con maniobras precisas controló la situación, evitando daños materiales y lesiones personales, y lo que podría haber sido una tragedia se convirtió en un susto. ¡Gracias!